Desde Palomino hasta Punta Gallinas. Este es el extremo norte de Sudamérica y te mostraremos 14 lugares para conocer en la Guajira. Terminamos nuestro recorrido por la costa caribe colombiana en el territorio indígena Huayú. Te mostramos lo que vivimos estos 5 días en el desierto más grande y bello de nuestra Colombia. Aunque gran parte de la Guajira es desierto, Palomino es la muestra de lo biodiverso de esta región. Llamado el pueblo hippie de Colombia, Palomino en verdad es mucho más que eso. Con un imponente mar y vista a la Sierra Nevada, Palomino es gastronomía, buenos hostales y ecoactividades. Llegamos a Palomino, nos gastamos una hora desde el parque Tayrona. Cogimos el bus ahí al frente de la entrada al parque, el bus dice Buritica Palomino. Y costó, ¿cuánto costó? 6 mil pesos. 6 mil pesos el pasaje, por persona. Aquí nos hospedamos en Casa Coraje, un hotel boutique ubicado frente al mar. La oferta de alojamientos en Palomino es inmensa y para todos los presupuestos. Escojan el que mejor les convenga. En Palomino debes entrar a cuanto restaurante puedas. La oferta gastronómica es buenísima y a muy buenos precios. Además, los sitios son bohemios y súper bonitos. Las playas de Palomino son sinónimo de tranquilidad, bonitos amaneceres y atardeceres coloridos. La desembocadura del río Palomino es todo un espectáculo natural. De verdad nos pesó no haber destinado más días a este bonito lugar, así que nos prometimos volver aquí. Mientras tanto, seguimos nuestro recorrido hacia el norte de la Guajira. Palomino no tiene terminal de transporte, así que como todo el mundo, tomamos en la carretera un bus hacia Río Bacha para conocer nuestro segundo destino. Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, ubicado en el corregimiento de Camarones. Se puede llegar desde Río Bacha o desde Palomino. La distancia en tiempo para ambos casos es de media hora. Este es un área protegida por parques nacionales de Colombia. Aquí recorrimos rancherías. Aprendimos sobre el ciclo de lluvia y pesca. Conocimos muchas aves que nunca habíamos visto. Y por supuesto, salimos al encuentro con los flamencos. Deben saber que son aves migratorias. Y aunque no siempre están, hay cientos de especies endémicas más allí. La gente de Camarones es muy amable. Los guías son locales del mismo corregimiento, así que tu visita apoya el turismo comunitario. Este tour de un día lo hicimos con Guajira Tours desde Río Bacha. Aquí también recorrimos playa Camarones y almorzamos. Número 3 Río Bacha es la capital de la Guajira y punto de partida hacia los numerosos planes ecoturísticos que hay en la región. Gratamente nos sorprendió Río Bacha con la belleza de su malecón y el muelle turístico peatonal. Además de la cantidad de artesanías típicas, monumentos y restaurantes que hay a lo largo de su famosa avenida Primera. Debes visitar también el Centro Cultural Río Bacha, un buen lugar para aprender sobre la riqueza de este suelo y de su cultura. Alrededor de esta zona encuentras muchísimos hostales y hoteles. Les recomendamos dos en los que nos fue muy bien. El primer día nos quedamos aquí en el Hostal Casa Profunda antes de partir tres días hacia la Guajira. Y de regreso, la última noche, nos alojamos en este, el Hotel Laguna Salá. El Tour de la Alta Guajira es el más buscado para conocer en tres o cuatro días el territorio desértico más extenso de Colombia. Muy temprano, Alta Guajira Tours nos recogió en el Hostal para iniciar el recorrido por una lista de 11 lugares representativos. Número 4. Las salinas de Manaure son las salinas marinas más importantes del país. Aquí se crea el 70% de la producción total de sal. Aunque es una actividad productiva para la generación de empleo e ingresos, el turismo también ha pasado a tomar parte activa de la economía mirando hacia el paisaje y belleza de las salinas. Número 5. En medio del desierto y frente al mar, emerge el Cabo de la Vela. Hace años, solo había hamacas sobre la playa para dormir. Hoy las rancherías se han acondicionado para recibir a los turistas con alojamientos típicos y cómodos. Las playas del Cabo son ideales para practicar k-surf. Aquí puedes tomar clases y adquirir los equipos, pero debes traer buen presupuesto. Sus playas y aguas color verde y azul son muy tranquilas y la oferta gastronómica se basa en pescados frescos y mariscos. Aquí mismo, en el Cabo de la Vela, conoceremos los siguientes lugares. Número 6. El Cerro Pilón de Azúcar es una montaña sagrada para los indígenas Wayú. Según su cultura, al morir las almas descansan aquí. Este ascenso es de solo 15 minutos a una de las mejores panorámicas en todo el desierto del Cabo de la Vela. Aquí el desafío no es subir por lo empinado del camino, sino por el poderoso viento que sopla en todas las direcciones y te arrastra. A su lado y frente a un mar azul y verde está el número 7. Playa Dorada, una de las más bellas y tranquilas playas en La Guajira. Luego de bajar del pilón de azúcar, disfrutamos toda la tarde de sus aguas verdes y arena quemada, para más tarde visitar el número 8. Esta es Playa Arcoiris, que no es apta para bañarse por su fuerte oleaje. Una playa poco árida y más bien rocosa. También debes conocer Piedra Tortuga, un mirador con forma de caparazón, y ahí su nombre. Una corta caminata nos lleva a este morrito antes del atardecer. Desde aquí se ve la playa Ojo de Agua, y este es un preámbulo del atardecer que nos esperaba en el punto más visitado del cabo. Número 10. La cita aquí en El Faro es a las 5 y 30 para ver el atardecer. ¿Cómo puede tanta belleza estar en medio de una de las zonas más olvidadas de Colombia? La Guajira comienza a convertirse en nuestro segundo lugar favorito y más tranquilo junto con el Pacífico colombiano. Colores como estos, solo en los rincones más inexplorados de Colombia. Y con este atardecer y anochecer, nos despedimos del Cabo de la Vela para continuar al extremo norte de Sudamérica, Punta Gallinas. Pronto, el paisaje se vuelve más agresti y comienzan a aparecer los bosques de cactus y los peajes guayú. Muchas de estas familias sobreviven con lo que los carros de turismo les dan a cambio de permitirnos pasar por sus terrenos. Panes, agua, arroz, galletas... Una realidad que está ahí y que no podemos ni debemos ocultar. Desierto, desierto y más desierto. Aquí necesita ser guiado por gente con experiencia y conocimiento del territorio. Que sepa por dónde ir y por dónde no. Aunque esto va en gustos, a nosotros nos fue muy bien con Alta Guajira Tours. Se va acercando el final. Número 11 Bahía Portete, una encenada de aguas profundas y rica en caracoles. Esta es un área protegida por tener manglares, pastos marinos y diversidad de aves. Número 12 A medida que te acercas a Bahía Ondita, da la sensación de ser un oasis. Luego de ver solo desierto, sus aguas verdes cautivan en medio de acantilados rocosos. En algunas épocas es común avistar flamencos en su encenada. Número 13 Dunas de Taroa Nunca habíamos estado en una duna y menos frente al mar Caribe. Esta será la playa más lejana, solitaria y paredisiaca de Colombia. Todo esto para nosotros solitos. Bueno, la verdad, no habíamos más de 12 personas en esta playa. Cabe decir que esto fue en temporada baja. Otra es la historia en época de vacaciones. Como si estuviéramos conociendo la nieve, esta playa es para hacerse pequeño y disfrutarla hasta que llegue el atardecer. Hora de un duro ascenso. De verdad, aquí el sol nunca deja de brillar. Número 14 Este faro anuncia que llegamos al final de nuestro viaje. El faro de Punta Gallinas nos sitúa en la puntica de Colombia, en el extremo norte de Sudamérica. Absolutamente todo valió la pena y aunque no teníamos mucho presupuesto, lo conseguimos. Y dejamos nuestra piedrita con el deseo de poder regresar aquí. Un viaje de 18 días que comenzó en Cartagena no lo pudimos haber terminado con un mejor destino que el Aguajira. Les dejamos tres recomendaciones que creemos importantes. Este tour fue de tres días y dos noches. Si tienen más tiempo y dinero, incluyan en el itinerario pasar una tarde con una comunidad indígena guayú. Traigan dinero y compren artesanías a los guayú en la Alta Guajira. De verdad, aquí hay muchísimas necesidades y su trabajo es ancestral, muy valioso y hermoso. Y por último, si pueden incluyan visitar el Parque Nacional Natural Mocuira en su itinerario. Esperamos que este video te motive y ayude a organizar tu itinerario por la Guajira. Regálanos una manito arriba y suscríbete a nuestro canal. Para más información, visita nuestro blog de viajes positos-travelers.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.